hola amigos que tal aquí es Mahora Gamer y hoy estamos en un nuevo video de este juego de terror que se llama Sophie's Curse básicamente es la maldición de Sophie o algo asi creo vamos a darle nuevo juego vamos a ver que pasa ya lo estuve probando un ratito ahi para ver mas o menos como iba y esta bastante bueno, tiene un asusto bien bueno, dice hola, por favor disculpame, estaba apurado y no pude esperarlo antes de que nada quiero agradecerle por tomar el trabajo mucha gente me rechazo porque creen que la casa esta embrujada jaja, puedes creerlo bueno, mi abuelo ya esta dormido y es el sueño muy pesado asi que dudo que vaya a despertar en otra noche pero, de todas maneras es mejor tener a alguien ahi si necesita ir al baño que ignore el detorno que hay en la casa ah, aca que no hay electricidad en la casa y que tengo que mover los generadores asi ilumino estoy seguro de que va a funcionar bien por alguna razon de los dispositivos da un error puedes usar la computadora que deje en la cocina para repararlo si no lo hace todo el sistema puede fallar hay algo en este lugar que esta haciendo que mi dispositivo esta en un poco inestable bueno, eso es mas o menos todo lo que dice aca y vamos a jugarlo a ver, le voy a sacar esto como ya lo estoy probando ya se como se hace a ver, el punto es save point save point lo tenemos en el A y bueno vamos a esperar que se empiece a bajar vamos a dejarla por la duda porque creo que esta es la zona segura que Dofi supuestamente no se puede atrapar aca asi que bueno vamos a quedarnos aca y vamos a ver que pasa vamos a pensar que ahi esta ya empezó a bajar el dedo vamos a subir arriba me da un miedo esta habitacion porque se supone que ahi esta el viejo mira el viejo se tapa hasta la cara osea ahi esta de completo tenemos todo completo y vamos abajo porque no quiero encontrarme a Sophie por cierto díganme despues si en el video que hice de que se va a tratar mi canal puse como Battlefield 4 y ARK subí a los repites después de un juego que todavia no subí si quieren avísenme y yo lo subo entonces no esta es como tipo el viejo puede esta muerto que vos ni te enteras porque no no ni se puede ser que en realidad no es un viejo era una niña que cambio sexo y ahora estan es viejo No se está descargando ninguno más, así que... Bueno, voy a ver acá si sigue estando el save point en el arte. Vamos a ir al arte, justamente el que se está descargando. Tipo que tampoco alumbra tanto, tal vez no se para que quiere lucia de noche, pero bueno. También este viejo se podría. Voy a ir al piso D, al piso D, a la habitación D, a la ocultencia del almacenador. Ahora vamos a la C. Y ya tenemos... Check point, bien. Voy a ver si no cambio el punto de save point. No siguen... Como y el ajo los dos, no, pero ese... Sofie me cago todo. También le quería mandar un saludo a mi amigo Valen Gamer. Y... Y... Y a Toto... Y a Gamer Bitoto, que tengo amigo mío. Que también soy youtuber, entre comillas. Tengo un poco de video. Y bueno... No se olviden de darle a like tampoco. Ay la puta. No se si lo vieron, pero se cerró una... Se abrió y se cerró una puerta. Y encima tengo que ir ahí a rellenar esto. Creo que cuando desaparece Sofie empieza a titilar todo, algo así. Voy a ver aca si... Me tomo el circo. Porque si va a tener una idea. Vamos a subir arriba, que tengo el C descargando C. Y después volvemos a bajar que tengo el B descargando C. Y después volvemos a bajar que tengo el B descargando C. Y... Es un ruido medio raro y... Se llama... Hay más veces que parece que te va a aparecer Sofie. Y... Y después volvemos a hacer un plan. Acá sería... Después tenemos el A, el B... Y el C y el D. Esperamos... Esperando el B. Esperamos el B. Volvemos al A y lo cargamos. Ahí estamos. El B se sigue descargando. Y en la misma sombra pensé que era... Es más esa musiquita que... Creo que me da más miedo ir al B porque es esa puerta que ir al C. Ah, el C también da miedo por este punto. Cuando digo C y tengo que subir a... No. Esa cocina es mi preferencia. No. Esa cocina es mi preferencia. Uy. Error en el D. O sea, en el que está bien... ¡Ahí la p***! No. No, me caí todo. No. No, no puede ser. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. No se olviden de darle like. Y no se olviden de suscribirse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!